Con el amor que todos los hombres que te amaron, de lo que dejaron, querido en el corazón Con el amor que eres y la culpa, es lo que resulta de la decisión En un ángel de tu alma no olvidar, quisiera estar en la vida, gracias a lo que les quiero Pero ahora que te haya molestado, vamos por un lado, de tu amor, de tu amor, de tu amor Un beso con Dios que te amaron, ya todo terminado, ya no hay ganas, que no hay ganas Con el amor que eres y la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión En un ángel de tu alma no olvidar, quisiera estar en la vida, gracias a lo que hicieron Pero ahora que te haya molestado, vamos por un lado, de tu amor, de tu amor Un beso con Dios que te amaron, ya todo terminado, ya no hay ganas, que no hay ganas